Bienvenido de vuelta hoy con el vídeo número 3 donde hablaremos sobre el diafragma que es y cómo funciona así que vamos al lío. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es una parte física del objetivo de la cámara. Básicamente la función que tiene es regular la cantidad de luz que entra al sensor. Es como una especie de círculo que se puede hacer más más grande y más pequeño similar al iris del ojo y conforme más grande se hace más luz entra y conforme más pequeño se hace menos luz entra. Pasemos a cómo funciona. Según lo grande que sea ese círculo a eso se le llama apertura que tiene una serie de valores numéricos. Si el círculo es muy grande normalmente pues puede ser un valor tipo f1 y si el círculo se hace muy muy pequeño ese número aumenta por ejemplo f22 o f32. Siempre que se hable del diafragma y de la apertura hay que hablar de un concepto muy importante que va relacionado con ellos que es la profundidad de campo. La profundidad de campo es si se habla es la por así decirlo la profundidad de la realidad que estamos fotografiando que va a ser nítida. ¿Qué quiere decir esto? Si cojo dos objetos este y este vale y hago una foto de aquí aquí de aquí para allá y pongo aquí mi móvil y aquí la libreta y enfoco en el móvil vale una producción de campo muy pequeña haría que sólo el móvil esté nítido esté enfocado pero la libreta no estoy mirando dónde eres vale es decir a f1.4 y enfocas al móvil y quieres y la cámara está aquí vale y estás esperando para ir allá entonces el móvil va a salir nítido y en la libreta va a salir desenfocada sin embargo si aumentamos el diafragma el diafragma o la apertura a f a un f más alto vale a f 22 entonces en ese caso cuando tú enfocas al móvil no sólo va a salir el móvil nítido sino también la libreta bueno dependiendo de lo ha dejado que esté la libreta pero supongamos que esté relativamente cerca entonces esto simplemente es para que entendáis qué es la profunda de campo la profunda de campo es de la realidad que estamos fotografiando qué parte vale qué profundidad va a ser nítida y que no entonces a creo que esto ha quedado más o menos claro y entonces a f 1.4 la profunda de campo es muy muy pequeña entonces en tu imagen va a salir una porción muy pequeña nítida y el resto va a salir desenfocado eso son las típicas situaciones de retratos donde bajas mucho la apertura y le haces una foto a una persona esa persona sale nítida y enfocada y el fondo sale desenfocado vale y luego sin embargo si te vas a un f más alto donde el círculo es muy pequeño esa foto va a resultar con pues seguramente toda la imagen salga nítida vale eso sobre todo se usa en paisajes y tal donde uno pues enfoca al infinito y te sale toda la imagen nítida porque la profunda de campo es muy muy amplia aún a un agujero muy muy pequeño que más que más yo explicándome como un libro cerró una cosita más los valores que puedes configurar en tu cámara depende mucho el objetivo porque el diafragma está dentro del objetivo entonces hay objetivos que te permiten bajar el la lc hasta f 1.4 o f 1.2 y hay otros objetivos que son en general más baratos que sólo te dejan bajar hasta 3.5 creo y luego hacia arriba también hay normalmente un límite sobre todo en las digitales donde puedes llegar hasta f 22 en general no puedes llegar a más de eso entonces dependiendo del objetivo vas a estar más limitado o menos limitado y normalmente los objetivos que te permiten abrir el diafragma tanto a 1.8 1.4 1.2 suele ser más caros porque son más luminosos entre comillas así y te permiten eso dejar entrar más luz a través del objetivo para situaciones de poca o de poca luz o para fotos donde quieras un fondo desenfocado y poco más he intentado hacer lo más breve posible este vídeo porque no me quiero alargar demasiado si te ha gustado déjame ahí un like que yo lo vea un dejo un comentario si tienes alguna duda o si te ha gustado y me lo quieres decir para que yo lo tenga en cuenta pues también se agradece y poco más mi nombre es lucas o man y nos vemos en la parte 4